Cada mañana la veo, es hermosa, la observo esperar el vagón desde el otro lado, por fin me atreví a saludarla con la mano, creo que me vio pero no hizo nada, es muy extraña, se quedó parada a un costado de las vías con una mirada perdida, y así permaneció por varios minutos, parece que tiene un problema o guarda un secreto, ¿mi secreto? en realidad mi único secreto es estar enamorado de una chica desconocida, pero no sé por qué me recuerda tanto a alguien, ¿a quién será? Es decir, no soy un acosador ni nada, pero siempre me la encuentro a esta hora, es muy extraña. Ella siempre está allí sentada, recargada en la pared, creo que está llorando, pobre, quisiera consolarla, no sé por qué la gente no la ayuda, pareciera que no la ven, bueno, ya se olvidé a dónde voy. Me decidí ir a hablarle, pues de nuevo la veo sentada ahí triste y tan bonita que es ella. Parece estar triste, voy a hablar con ella para animarla. ¿Qué le sucede? Parece que está asustada, creo que estaba rezando o algo así, me está dando miedo, mejor otro día le hablo. Ya han pasado varios días, ya no vine por aquí, me siento triste, quizá todos crean que soy un acosador, o quizá por eso mismo ya no se aparece, pero no sé por qué siento la necesidad de consolarla. Hoy apareció de nuevo, se ve más tranquila, voy a ir a hablarle. Ana... Ana... Y ahora el recuerdo. Ana, el amor de mi vida. Creo que ya es tiempo. Gracias por tus oraciones. Mi secreto, mi gran secreto, mi último secreto, era este. Adiós, Ana. Adiós. 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 Adiós.